Música Mi nombre es Argeni de Zupimentel, soy tallador. A mí siempre me ha llamado la atención el arte. Ya tengo un año que empecé con la talla. Me inicié porque me motivó el señor Alberto Mazzanilla, pero sin recibir curso ninguno, por mi gusto. Y hasta ahora estoy tallando. El material que utilizo es madera, pintura al frío, sellador y cera para cubrir la pintura. Más que todo me dedico a la imagen de santo y cosas así. Bueno, voy al campo y recuerdo pinos, pinos secos. Y empiezo a hacer la obra, la marco con un lápiz, después empiezo con las gubias o con un machete. La labro y después, cuando ya tengo la pieza, le echo el sellador, la lijo y empiezo a echar el fondo blanco y después la variedad de colores. El arte para mí es una forma de expresar lo que uno siente. Me hace sentir bien y no es una copia de otros. Porque yo lo que hago no lo hacen los demás. Sí, yo creo que todos somos creadores. Porque cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, como las cocineras, cualquiera. Cualquier persona que haga sus cosas es creativo y es artista.